Por su parte, Iglesia Católica y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respaldan el plan El Salvador Seguro que impulsa el gobierno. Para el arzobispo Luis Escobar Alas, las medidas que busca implementar el gobierno y que surgen del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia permitirán dar más tranquilidad a la población y combatir con mayor efectividad a la criminalidad. Yo pensaría que así como el gobierno lo plantea con medidas de excepción pensaría que es más conveniente focalizar las áreas y bueno, decidir también en qué manera se va a aplicar para no afectar toda la sociedad pero posiblemente convenga tomar medidas para tener mayor seguridad en esos lugares donde se ha perdido la seguridad. Pero para que este tipo de acciones den resultado es necesario que los responsables de todas las instituciones del Estado articulen esfuerzos para llevar mayor tranquilidad a la población. y es el momento de hacer un buen trabajo, diría yo es una oportunidad para el Estado para revisar todo su comportamiento y cuando hablo del Estado no solo el gobierno sino los tres poderes y la sociedad incluso, de la manera más amplia para responder a esta situación. A este llamado que hago a la unidad nacional y a este respaldo al enfoque por una política de seguridad integral que hemos comenzado a construir por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz y que se expresa en el plan El Salvador Seguro. En tanto, el procurador David Morales cree necesario sacar del espectro político partidario el tema de seguridad a fin que no genere una polarización en su entorno así también preocuparse por su financiamiento. Quisiera referirme a la problemática del financiamiento El financiamiento de las políticas de seguridad integral es un aspecto crítico Si no logramos incrementar la capacidad de recaudación tributaria del Estado no podremos financiar estas políticas. La depuración de los reclusos en centros penales también es avalada por el funcionario al tiempo que destaca la necesidad de delimitar las funciones que realizan los agentes policiales y que corresponden por ley al órgano judicial y centros penales como el traslado de reos o mantener recluidos a procesados. Y entiendo, son cientos de policías los que deben ser destinados a la administración al cuido de esta población carcelaria, la custodia y son cientos de efectivos que podrían estar dando un servicio de seguridad en la calle a la población. En cuanto al trabajo que desarrollará el Ejército dice que estará al pendiente de los detalles en que operarán Así también, David Morales aseguró que dará instrucciones para que un grupo de delegados de la Procuraduría estén pendientes del cumplimiento del respeto a los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!